Gracias por ver el video. Bueno, la cuestión es muy simple, se entrega el producto, se escucha en la mezquera y si quien la escucha logra que esto lo inunde de fe, sale adelante, pero esa fe no es suficiente. Esa fe es simplemente querer lanzarlo y si esto se sujeta a aprobación de algo que esté por encima de esa persona que se escuchó, pues él tiene que entrar a defender su idea de que eso puede llegar a triunfar. Una vez se decide el lanzamiento, pues ya vienen todos los espacios de 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 la mínima parte. Sí, vamos a abrir, vamos a abrir un espacio para aparecer en un momento para su institución. Yo quiero como avanzar un poquito, lo entiendo también, ¿no? Entonces, el manager, para hacer el trabajo en este circuito de la música en el mundo, quiere contactarse con una agencia de conciertos. Es muy importante. Esto empieza a mantener a la artista en actividades estratégicas importantes para su desarrollo. Y la producción de la música en el mundo, es muy importante porque es que no es que contactamos a la agencia de conciertos y empezamos a viajar y a ganar poco de vez. Es como comúnmente muchos músicos expresan. Vamos para Europa y a tocar y por lo menos muchas veces que yo veo en el mundo, en el mundo, en el mundo, nosotros viajamos mucho. contactar a la agencia de conciertos es parte del trabajo estratégico porque esta agencia empieza a la vez el proceso de ponernos a nosotros en unos festivales de mercadeo y en foros en donde se discute sobre la música, la música del mundo en unos festivales de vitrinas ese es el mundo conducto regular bueno, es una posibilidad que surge en el tema hay compañías, hay una que se llama las producciones en Francia que le gusta hacer giras con grupos grandísimos hacen giras con los tambores de volúntil o con unas bandas mexicanas ese grupo, a esa agencia ofrecendo el trigo no es su interés hay unas que están muy concentradas, hay unas agencias que están muy concentradas en lo cubano en fin, venden grupos que generen esa baile para la rumba la agencia correcto unas trabajan más de edad otras diércola el caso de la agencia con la que hemos venido trabajando a Totó y a Petrona es una agencia que está muy concentrada sobre mujeres trabajan con eso trabajan con eso no específicamente pero eso es como entonces una agencia se conforma de una forma muy sencilla tiene un departamento de edad alguien que hace prensa alguien que maneja la parte técnica y entre esos componentes una persona que acompaña a los artistas como tu manager pero esto puede ser cuatro personas continuamente quien vende quien se encarga de la prensa los aspectos técnicos porque una agencia toma al artista y desde que tu entregas al artista solamente tienes que proporcionar los datos de sus pasaportes y hacer el acuerdo económico con la agencia